¡Suscríbete! ¿Vas a ir enseñando a mí también un poco? Obvio, obvio, obvio. Pero a mí me gustan los hombres que se visten así clásicos. Sí, clásico. Está muy bien, sí, sí, me gusta. ¿Y en Londres qué nos vamos a encontrar? ¿Clásico también o no? En Londres hubo de todo, ¿no? De todo, ¿no? Hasta un escándalo en la moda, pero te cuento para arrancar que presentó su colección Victoria Beckham, la mujer de David Beckham. Sí. Ella es una mujer que hace 11 años que tiene una marca de moda, que va muy bien. También lanzó su línea de make-up y es una familia muy fashionista. Mirá lo que es esa primera fila. Pero para Victoria no la veo ahí. Victoria está atrás en el backstage, está preparando las modelos. Ella es la hija Harper Seven, con Ann Wintour, que es la directora del Vogue Americano, la mujer más poderosa del mundo de la moda. Estaban las dos con el mismo look. Esta fue la tendencia, muchos colores. Advierto, Carla, perdóname, veo mucha flor en Ann Wintour y la hija de... Muchos, ¿viste? Y acá en la pasarela no tanta. No, pero hubo, hubo, hubo. Hubo muchas flores, hubo colores fuertes. Pero te cuento que es una familia muy fashionista. Mirá, David Beckham marcó tendencia dentro de la cancha, y después diseñó una línea de ropa interior para Topshop. Brooklyn, el hijo más grande, que tiene 20 años, fue modelo y después actualmente trabaja como fotógrafo de moda. El que sigue, Romeo, también hizo una campaña para una marca inglesa muy importante y es muy activo en las redes sociales. Y el más chiquito, Cruz, también es muy fashionista, se lo ve con las marcas de moda. Y Harper, bueno, es la hija de Victoria, o sea, está condenada a ser una It Girl. No le queda otra. Está mostrando cómo hizo su nueva línea de maquillaje, que la lanzó hace muy poco tiempo. Y también, como, viste que todas tienen línea de make-up. Sí. Dije a Ana Lady Gaga, ¿cómo no iba a tener Victoria Beckham su línea de maquillaje? La lanzó hace cinco días. En Ten Estilo te estamos mostrando todo lo que pasa en el mundo de la moda. Al instante, está en Ten Estilo. Mirá, acá está, ¿ves? Bueno, si eso te gusta ya sé qué regalarte, si es que viajó alguna vez para mí. Es muy obsesiva Victoria Beckham con todo, con su manera de ver la moda. Es muy perfeccionista en las líneas puras, en los detalles. Y también ha trabajado mucho en la línea de maquillaje. Mirá, mirá vos. ¿Vos sabés que en el futuro dicen que el mundo va a consumir más maquillaje, productos de belleza, que ropa? Porque como la ropa es tan cara, y además hay toda una tendencia a no comprar ropa, porque sí, en esto tiene que ver la próxima nota que vamos a ver, hubo un escándalo tremendo en la puerta del desfile de Victoria Beckham con muchos activistas que se quejaron, digamos, de la industria del lujo, de que por qué comprar tanta ropa y no reciclar lo que uno tiene. Ah, mira, por ese lado venía. Exactamente, hay muchas, decían que como que la moda está en contra de la ecología. Bueno, yo ya conté acá que es la segunda industria más contaminante del mundo, la moda. Entonces, muchas veces, antes era el tema del uso de las pieles, que los activistas se quejaban, te acordás, le pasó a George Armani. Y los activistas ganaron esa batalla. Exactamente, bueno, y acá, mirá, esto fue lo que pasó en Londres ayer a la tarde, también muchos activistas, y vos sabés que la semana de la moda, ellos querían que no se organizara, algo que es imposible, habiendo tantos intereses, y también promocionando la moda inglesa, es muy difícil que dejen de hacer la semana. Pero sí lograron que la organización tenga como una especie de línea más ecología, digamos, apoyando, se llama Fashion Positive, apoyan a todo el tema de la moda sustentable. Ah, mirá vos. La moda sustentable es el futuro, por eso nosotros tenemos en... Eso digo, pero es posible también, está bueno que lo digas. Y tenemos que ser conscientes también, ¿no? Porque si no, después pasa el tema de Amazonas, el clima, todo eso. Totalmente. Es muy difícil, entonces, bueno, por eso en Tenestilo también tenemos Ecoestilo, hoy tenemos una nueva nota, así que también la recomiendo. Perfecto, vamos a ir ahí. Y vamos a dar mucha importancia a Ecoestilo. Y ahora te va a encantar esto, yo sé. A ver, no sé. Te va a encantar, te va a encantar, mirá. Oh no, Pauli, ¿qué decís? Sorprendeme vos, no sé, yo no tengo idea. No sé, no sé, no sé dónde andás. Yo te digo, la China Suárez en bikini, ¿vos qué decís? Me va a encantar la China Suárez en bikini. Ah, viste, yo sabía, mirá. Viste, Paula, ¿no te parece? Estamos en viernes. Por eso está sentado acá hoy, por eso. Ana lo hizo especialmente. La China Suárez en bikini, ¿qué pasó? ¿Colección propia? Colección propia. Como muchas famosas, tiene su propia línea de trajes de baño, hizo fotos con Gabriel Machado, que es uno de los fotógrafos favoritos de las estrellas. No hay casi mujer más linda en Argentina. Es una de las mujeres más lindas de la Argentina. Bueno, ella tiene esta línea desde hace varios años, y esos son los nuevos modelos. Hay desde la micro, micro bikini, hasta los modelos más de estilo retro, con culottes, hay animal print, hay colores fuertes. Mucho animal print, ¿no? Mucho animal print. Ahí, por ejemplo. Mucho animal print, exactamente. Y con una línea de más tipo retro. O sea, no la bikini tan chiquita, sino tomen notas, señoras, que están en sus casas ahora mirando Metadata, lo que se viene para el verano. ¿Hace falta tener una caballeriza, un establo? No, esas son las fotos de las campañas, que por supuesto están en las redes. Tampoco hace falta tener el cuerpazo de la china, ¿no? Sería ideal, te digo. No nos podríamos poner, sería divino, pero bueno. No sabemos si el cuerpo viene con los trajes de baño, no lo sabemos todavía. No lo sabemos, pero bueno, vamos a consultarlo. Bueno, te quiero contar una gran noticia. Viste que se viene el martifierro de la moda. Sí, qué bueno. O sea, me estuviste cargando el otro día. Sí, sí, bien. Te quiero dar una... Soy jurado. Soy jurado. Repitamos. Pero te quiero dar una gran noticia. TN Estilo va a invitar a ser parte del martifierro de la moda. Guau, qué bueno. Vamos a... A los que nos están mirando, ¿no? Exactamente. No, y a los que nos tienen que mirar a partir de esto, pensá que a quienes invitemos van a poder estar cerca de las celebridades, van a ir las grandes estrellas de la Argentina que van a ser premiadas por ser íconos de moda, los grandes diseñadores. En unos días vamos a estar comunicando. A través del vertical de TN Estilo, de nuestras redes sociales, cómo participar para poder ir, ser invitada, exclusiva. Nadie va a estar invitada, ¿eh? Que no te va a... No. Solamente a través de TN Estilo. Yo te iba a preguntar, te iba a pedir que me dieras a algún... Porque querés participar, querés participar. Quisiera participar, sí. Bueno, si no me acredito para el evento, qué sé yo, puedo ir también. Vamos a ir con Pablo si te llevamos. Escúchame. Vamos a tener entonces las bases y cómo se puede hacer para participar de un concurso. Estén atentas, sí. Es un sorteo que vamos a hacer para que... Solamente mujeres, sí, sí. No, mujeres, hombres, no, no, no. Para todes. Para todes, perfecto. Exactamente. Me pareció genial. ¿Cuándo son los Martín Fierro de la moda? El 16 de octubre en el Tatersal. ¿Estás ahí? Va a haber 33, 33 ternas, va a haber premios de reconocimiento, no se conocen todavía las ternas, hasta ahora solo se sabe que Valida Masa va a ser la conductora del evento, nada más. Bien. Después todo como... Y que vos sos parte del jurado, eso también se sabe. Sí, soy parte del jurado con Benito Fernández, bueno, con mucha gente de la moda. Perfecto. Así que, bueno, nada. Bueno, nos vas a contar acá, que es primicia en Metadata, por supuesto. Y aparte es un miércoles en Martín Fierro, así que el jueves tenemos toda la información acá en Metadata. Mira, mejor imposible. Carla, gracias.